¡Suscríbete al canal! 7.0, creo que era así Creímos pues Pero lo que hizo fue sacar Como una parte de la historia Que olvidó poner O sea, 2.5 Está grandioso, ¿eh? Está muy bueno en realidad Bueno, Roberto Vivero Te mando un saludo, te quiero mucho Gracias Dios mío, es que necesito que algunas personas Me recuerden Que me recuerden estas cosas, por Dios Ay, yo no quiero dejar el amnesia Bueno, entonces Ok, vamos con el amnesia Estoy muy entusiasmada Muy emocionada Ya quiero ver a Lord Sebas Como dice en comentar aquí Lord Sebas Ay, comenzamos llorando Nooo, comenzamos llorando Nooo, y me da tristeza esto Ah, verdad Yo recuerdo que antes de... Disculpe, mi hermano es fastidioso como siempre Como iba diciendo Yo ya vi que O sea, si mal no recuerdo Sebas mató primero Fue a... No, no me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre del conejito Nooo Yo no quería tanto... No Lo que pasa es que llevo... Lo que llevo es que... Lo que pasa es que llevo tiempo sin ver Y se me olvidó el nombre Qué bonito, ¿no? Bueno, si mal no tengo entendido Este es el amor de la vida de... De Heagles Es el amor de su vida Por lo tanto No creo que la norma la tenga totalmente controlada Yo te conozco Wow, mírale, mírale, mírale O sea, apareció el que tanto... O sea, apareció por quien lloraban Lord Sebas O sea... Hermoso Look inside myself And see my heart is black No colors anymore I want them to turn black I wanna see you painted, painted, painted black Black as night, black as gold O sea, the sun Lighting out from the sky I wanna see you painted, painted, painted black Black as night, black as gold I'll see the sun Lighting out from the sky I want to see you painted, painted, painted black Es como un lugar donde pueden estar en paz Es como... No colors anymore, I want them to turn black El video se dañó, la cual era la parte final y por eso tuve que hacer un corte tan repentino Como les dije que mi micrófono estaba fallando y esto fue un fallo más grande que los anteriores Un fallo que no debió haber pasado Resulta ser que toqué una tecla que deshabilitó el micrófono, ya que yo le tengo teclas clasificadas a cada uno Tanto para grabar como para detener y pausar la grabación También le tengo para, por ejemplo, modificar y sacar el tablero donde modificó el micrófono Y bueno, una de esas teclas la presione sin querer y apague el micrófono al teléfono Como lo tenía conectado a la computadora, es algo que yo solamente sé hacer No sé si alguien más sabe hacerlo, pero está bien Eso fue un pequeño error Pero igual no he tenido tiempo de grabar otra vez esa parte Pero igual estuvo muy bien el video, en realidad algo muy bonito, muy bello, me encantó de maravilla Todavía no me acuerdo el nombre del conejito, pero lo voy a buscar porque créanme que... O sea, tenía sentido que él reaccionara así, es imposible que él reaccionara así con una amnesia Porque de todas las series Happy Trip Friend de la amnesia y del original Ese es el personaje que tiene el corazón más puro y es por eso que Sebas se lo arrancó a él Porque es el que tenía el corazón más puro, era totalmente inocente y una terrorita Por lo tanto, fue a él que Sebas estaba buscando para agarrar el corazón Eso fue... o sea, me dio tristeza en algunas partes Pero parece como si hubiera creado una zona donde varias almas pueden estar en paz En un mundo de él, pues, no estoy muy segura Si pueden decirme qué significaba, porque hay algunas partes que no entendí Como ese, por ejemplo ¿Qué lugar es ese? ¿Cómo se llama el conejito? Me lo dice en los comentarios, por favor Igual, muchas gracias a los comentarios que me recordaron grabar el amnesia Que también me dijeron que había salido Les agradezco mucho y les mando un saludo Y nos vemos en el próximo video, bye! Hey, si se han quedado hasta esta parte del video, estoy muy orgullosa de ustedes Ya que no solo les quería mostrar esa reacción, sino que también tengo que mostrarles algo sumamente asombroso Verán, hace unos días me fui de viaje para comprar los estrenos Y me encontré con algo maravilloso Uno de los estrenos tiene la parte de arriba que me recuerda bastante a un personaje Y los que ven el amnesia le van a encantar de maravilla Este traje es muy especial para mí ahora Porque créanme por Dios, que es de mi personaje favorito Exactamente igualito al que usa mi personaje favorito de la amnesia Que ya les dije quién era, que era Lord Sebas ¿Cómo van a decirme algo de este lindo vestuario por día santo? O sea, miren esa hermosura Está con la misma camisa blanca, la chaqueta de cuerina que usa Sebas Es una belleza con todo, también tiene los brochecitos, todo Créanme, hasta tiene el cuello alto que suelo usar Sebas Créanme que este traje es maravilloso, no creí encontrarlo E igual lo hice, está de maravilla Ay por Dios, hermosura